Recodifica tu alma. ¿Estás listo para encontrar paz interior liberando el dolor de tu pasado y el de tus ancestros? Vive esta experiencia sanadora que transformará tu realidad. Libera, trasciende y redirecciona tu vida a través de experiencias liberadoras para tu sanación emocional, mental, energética y genética. Con ejercicios sistémicos basados en constelaciones familiares para crear inclusión y orden sistémico familiar. Y con actos de empoderamiento intencionados para el crecimiento, la expansión y la evolución del ser. Separa tu cupo en el enlace que te dejo aquí y nos vemos el 22 de septiembre en Bogotá en el Teatro Bernardo Romero Lozano. Y el 27 y 28 de septiembre en Medellín en el Auditorio del Centro Comercial Oviedo. Esta es tu oportunidad de trascender tu pasado y de redireccionar tu vida hacia el mejor destino. ¡Inscríbete hoy!